No, tranquilo. Camina Saez, la ex chica mecano, iba a comenzar este 2018 con el pie derecho, gracias a su trabajo como DJ, ya que sería parte de un timberaniego. Pero finalmente todo se derrumbó, ya que un día antes la dieron de baja. ¿Quieres saber por qué? Es vergonzoso. Me dicen que no voy porque me encontraron gorda. O sea, yo de verdad lo lamento, pero ¿qué queda para el resto de la mujer chilena? Yo soy chilena y la gente sabe que tengo mi mitad argentina por parte de mi otra familia y mi padre. Pero ¿qué queda? O sea, yo tengo talla 40. Talla 40 pantalón. Entonces, ¿qué queda? Mido unos 70, tengo talla 40, no tengo 22 años, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué queda para el resto? Si aquí lo que importa es el talento. O sea, estamos hablando de una discriminación 100%. Pero ¿cómo? ¿Usted cree que la abogada está gordita? Le cuento algo. La ex chica mecano ha sufrido bastante luego de este episodio. Hasta nos confesó lo siguiente. La pasé mal. Imagino, oye, ¿quién te acompañó en ese proceso? ¿Tu familia? ¿Te contuvo un poco o fue algo que lo viviste un poco más sola? Lo pasé mal con mi mamá en el sentido de que... Sorry. No, Ricky. Me dio mucha vergüenza, me da mucha vergüenza. Y lo pasé mal porque no tengo ganas de comer. No quiero comer nada. No quiero comer nada. Me miro al espejo y me siento... me veo distinta. En un momento asumí como que en realidad era mi culpa. Y... y más. Escucha, Romy, no te eches a morir si la vida sigue. Pero la modelo no se quedará de brazos cruzados. Y piensa seriamente tomar medidas con los organizadores del team, que la desechó por encontrarla con sobrepeso. Salí de la ducha y dije, ¿qué más da? Una foto sin maquillaje, sin retoques. Desde los 16 años trabajé como modelo. Y hoy trato de sentirme bien con mi cuerpo, a pesar de lo que me digan. Si yo estoy gorda, puede ser. Pero según quién, ¿una marca? Ahora me importa lo que me dijo un médico. Hoy cuando pregunté por un balón gástrico me dice, disculpe, pero usted está c*** en la cabeza. Ahí desperté. Pero la pesadilla sigue en mi interior. Yo hablé con la persona para ver si es que realmente era eso la razón por la cual me bajaron de este proyecto. Y este proyecto está hace más de un mes. Y la razón sí es verdadera, cosa que tengo un montón de pruebas. Si es la razón de que estoy gorda o guatona, como lo hayan dicho, es una discriminación. Porque yo no voy como modelo, yo soy DJ. Pero aparte me sentí humillada y denigrada como mujer. Y entonces yo nunca me nace ni digo lo que voy a hacer. Pero no me voy a quedar así. Si es que lo quieres tomar de alguna manera. Como le contaba, este trabajo le iba a dejar la billetera bien llenita de la exmecano. Y aquí comenzaba el 4 de enero y terminaba el 17 de febrero. E iba a mostrar toda su faceta de DJ viajando por todo Chile. Incluso Romina invirtió dinero pensando en mostrar una linda y profesional performance. De que uno invierte. Yo tenía mi mixer malo, lo mandé a arreglar. Me compré fonos, me compré un montón de cosas, mesa de traslado. Porque yo nunca había viajado así. Entonces un montón de cosas que uno invierte y que uno desecha. Pero también quisimos tener la versión de la productora. Y nos intentamos contactar con el productor a cargo del team. Pero este no quiso entregar su versión ante las cámaras. Solo nos comentó que Romina no fue bajada por ese motivo. Si no, por no encajar con el perfil que buscaba la marca. Sí, me he operado tres veces el último año por ser discriminado. Me he operado tres veces el último año por ser discriminado. No he logrado bajar los kilos que debería bajar. Pero aún así tengo trabajo y hay gente que apuesta por mí. Entonces siento que hayan discriminado a Romina, sabe. Lo encuentro terrible. Ya son tiempos pasados. ¿Será recurrente esto en los rostros de nuestra televisión? Sí, sí, cuando eran chicas sobre todo. Bueno, cuando sos adolescente no tenés muy bien forjada la personalidad. Yo soy una persona que tengo caderas y tengo poto bastante. Y en ese momento obviamente me trastornó porque quería ser modelo europea. Es flaca, delgada, sin medidas, totalmente chata, como deben ser porque son maniquíes. Y me traumó bastante hasta muchos años después. Sí, en algún minuto me sentí discriminada cuando quería como entrar a trabajar en la televisión en serio. Así como en comunicaciones hablando. Y sentí que había gente como que decía o es o llama la atención por sus atributos físicos o por inteligencia. Como que o eres bonita o eres inteligente. Pero no pueden ser las dos cosas. Más bien como un prejuicio tonto, absurdo, que te encasillen, por ejemplo, pero ahora está en un programa juvenil. Y luego haber sido Miss Chile. A muchos pareciera que no les gustó. A otros les encantó porque votaron por mí por mensajería de texto. Pero por otro lado hubo personas que lo criticaban como si se siente como un poco digno. ¿Y a ti? ¿Te ha pasado algo similar? Bueno, ahí están las sensaciones de Romina Saez, ¿no es cierto? De ella, de hecho, como que le pesa muchísimo haber sentido esto al nivel que me parece heavy. Claro. Que pensó en algún momento ponerse un balón gástrico. Es súper fuerte lo que dice, que de hecho estaba ahí en el Instagram. Y mira, ¿y cambia su actitud de alguna forma con algo que vamos a ver? Dice, no quiero comer nada, claro, porque está en un momento después de que la habrían tratado de gorda, según la versión de Romina. En tres ocasiones a mí ella me dice, primero me dice, tengo todas las pruebas de que yo era parte ya seleccionada. De hecho, me comenta que estaba en el chat de trabajo, donde hablaban ya, este día, el horario. Me comenta también que ella, cuando fue a probar sonido... O sea, no era proceso de casting. Según la versión de Romina, no era proceso de casting. Según la versión de Romina, ella ya estaba en el chat de trabajo, que cuando fue a probar sonido era con un horario determinado, que tenía que ir a cumplir, efectivamente. Me cuenta también que su equipo, y lo dice en la nota, no estaba del todo perfecto y ella además invirtió plata. Invirtió plata en comprarse unos fonos, invirtió plata en arreglar el equipo de música, justamente. Oye, ¿te puedo agregar algo respecto a eso? Porque la persona con la que hablé, de la organización que convocó a Romina para esta actividad, para este casting, me dijo que también le llamó mucho la atención eso que le había dicho Romina, de que se había comprado unos fonos. Porque cualquier DJ profesional tiene fonos, o sea... No se están a perder. Claro, pero que en el fondo eso me dijo como datos, porque ya que estabas contando eso... Sí, 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 para ir... Claro, como ya que estabas contando el tema de los fonos, dijo que en el fondo, el equipo, las perillas, algunas cosas no funcionaban. Estoy hablando de una versión, Michael tiene la otra. Y que también le había llamado la atención el tema de los fonos, porque generalmente los DJs, o sea, todos tienen que tener fonos, porque es esencial para poder susurrar. A mí Romina lo que me dice. Lo más que se puede preguntar algo, hablando súper en serio, porque tú hablas de un grupo. Independiente de que si a ti te sacan del grupo, a ti te puede... te queda todavía grabada la conversación. A menos que tú elimines el grupo. Claro, a menos que tú lo elimines. Pero si tú lo quieres usar como una suerte de prueba, me imagino que te puede mandar chat que hubo en ese grupo y quién eran los integrantes de ese grupo. Romina me dice que ella tiene absolutamente todos los pantallazos resguardados, porque de hecho ella ya habría decidido, por lo menos eso hasta 11.30 de la mañana que conversé con ella, a tomar justamente acciones legales. Y lo que está en este momento estudiando es si tomaría acciones legales, una demanda civil o más bien laboral. Es lamentable. Romina ha sido una mujer que ha trabajado siempre con su cuerpo. Puede estar un poquito más acostumbrada quizás a ese tipo de discriminación que se hacía antiguamente media camuflada, ¿no? La gordita para atrás, que no baila en primera fila. Todas esas cosas que nos contaban un poco ayer las chicas de Mecano. O sea, entiendo que ella ya tiene un poco el sentido. Primero, o sea, me parece que si la discriminan a ella por gorda, yo conozco muchos DJs que son recontra talentosos, que tienen una talla XL y nazi. Y ultra gordos como yo. Y ultra gordos como la voz de No. Y la verdad que, o sea, trabajan, el público vibra con ellos, le entrega alegría, que es lo que tiene que hacer con un DJ, ¿no? Hacer que el público se motire. ¡Qué rico! Me parece terrible lo que ella vive. Estarán a una fiesta con DJ. Y también, yo le podría decir a Romina que, en el fondo, Romy, da vuelta la página, no te estreses con esta cosa. Tú eres una chica trabajadora. No es complejo porque ella contaba con una plata. Te puede llegar muchísimas cosas mejores. Entiendo lo de la plata. Tú te programas y a fin de mes voy a recibir tanta plata. Y seguramente invirtió en los equipos que compró contando con ese dinero. Así es. Pero creo que el desgaste que a uno le provoca entrar en este tipo de cosas es inevitable. O sea, tú le recomendarías que no fuera la justicia. No, yo le recomendaría, entendiendo lo que ella vivió claramente, le diría que no. Porque además, las pruebas quizás que ella puede tener son mensajes de WhatsApp o conversaciones y todo. Pero el desgaste va a ser para ella. Y ella, sinceramente, yo creo que hoy es una chica que trabaja, que le pueden salir muchísimas cosas mejores. Oye, yo si ser abogado, humildemente, haría una demanda por ley Samudio, más bien. Ah, claro. O sea, esa ley, más que laboral, exacto, porque no alcanzó a llegar a un acuerdo. Está dentro de la opción. Es que yo creo que acá lo grave, según lo que cuenta Romina, porque ya, no hay un contrato firmado. Exacto. No hay un contrato firmado, claro. Lo que dice Michael es verdad, pucha, invirtió. Pucha, esto es como lo que hablaba Mayer de Switch. Uno no puede invertir la plata hasta que no tengáis todo cerrado, hasta que no tengáis todo 100% concreto. Eso ya es un error de cada uno y está perfecto, porque si ella le dice, no, oye, tu equipo me está fallando en esto, en esto, en otro, está bien. Uno va, lo intenta la regla. Yo creo que acá lo grave del asunto es que si existe esa foto que no fue sacada por su consentimiento... Donde no estaba ni posando ni nada. Donde no estaba posando, eso es lo grave. Eso para mí es lo grave de este caso. Porque, a ver, ahora tenemos dos versiones, porque por último lo que yo les decía fuera de cámara. Ahora, podemos ver y podemos creer una u otra dependiendo, por ejemplo, qué DJ van a poner. Porque si ponen una DJ que es tremendamente guapa, que esto, que esto, otro, y finalmente no es una tremenda profesional o no, tú dices, me cuadra más el lado de Romina. Claro. Pero si ponen una DJ normal, en el fondo como, que en el fondo de verdad es profesional, que tiene un currículum, tú dices, chuta, me voy más por el lado de la productor. Entonces yo creo que, estoy con la Clau, yo creo que desgastarse tanto no vale la pena, a no ser, te vuelvo a repetir, lo de esa foto. Porque él te puede sacar una foto sin tu consentimiento y después volver, mandársela a X persona. Muy breve, Romina me dice que tiene grabadas las llamadas cuando él le da como excusa que es gorda. Ah, lo tiene grabada. Ella tiene, esa es su gran prueba, tiene que grabar a la llamada en que en tres ocasiones le dice, es que la empresa te encontró gorda, es que la empresa te encontró gorda. No le explicaba el motivo de la foto. Oye, pero lo que pasa es que quiero detenerme en eso, Natalie, si tú te puedes detener en eso, porque lo conversábamos fuera de cámara las dos. Lo que significa para una mujer a veces, yo siento que como que se le minimiza. Tú le puedes decir a la persona que está flaca, que está gordo, oye, está ahí flanco, oye, que está ahí gordo. Y como que la gente le da lo mismo y resulta que tú le puedes, perdón la expresión, le puedes cagar la vida y la psiquia a una persona por decirle algo así. Lo hablamos, Ale, fuera de la parte de la nota, conversamos un poquito mientras veíamos las imágenes y a mí me gustaría empatizar con la situación, porque vemos a Romina muy triste, nosotros la conocemos, hemos compartido con ella, le tenemos cariño a Romina, fue parte también de nuestro canal. Es importante como programa siempre tener las dos versiones del tema, tener la versión, por supuesto, de Romina y de la contraparte, pero sí puedo entender perfectamente el dolor de Romina, porque muchas veces nos han hecho entender las mujeres que hay una edad, que hay un peso, que hay un estereotipo para ser felices o para ser exitosas, y eso no tiene nada que ver, y hay que empezar a correr eso. Siempre tenemos que estar viviendo discriminación, ventas de género, siempre que tenemos que ganar menos haciendo el mismo trabajo, que tenemos menos posibilidades de llegar a cargos directivos, gerenciales, siempre que tenemos que estar luchando con esos estereotipos, de que nos tienes que gustar el rosado, que no nos podemos poner el azul, cosas tan básicas como eso, o por ejemplo que tenemos que estar ligadas a la cocina y los hombres no, y no solamente entenderlo desde nosotras, sino que también desde los hombres, que también le tenemos que dar la posibilidad de ser sensibles, la posibilidad de ingresar también a espacios como, no sé, como que sean más femeninos, quizás así, entonces, que nos hace bien a todos, nos hace bien a todos. Entonces es importante que Romina cuente esto que le pasó, para que nosotros saquemos lecciones de que no existe un peso, de que no existe algo que nos limite, sino que tenemos que ser libres y aceptarnos y creernos como somos. Pero Ale, o más bien Michael, tú estás hablando con Romina, tú le puedes preguntar a Romina si ella vio esta supuesta foto que le sacaron a ella, que es la foto en cuestión, y a quién se la mandó, y por qué se la mandó también, porque me imagino cuando habláis de que tiene grabado, que le habría dicho que por gorda no está yendo a este team de verano, escucha, yo también quiero saber qué foto me sacaron y qué foto se está mandando de mí. Ya mira, acá Romina de hecho porque no está viendo, entonces responde en línea a tu pregunta. De partida me dice que, y bajo su verdad lo vamos a aclarar, que no existe proceso de casting. A ver, el 2 de enero me dicen que no voy a trabajar por gorda, el 3 me lo ratifican y hoy día 4 tenía que partir. Estaba un día, estaba en un chat de trabajo justamente, y además me dice que, como yo ya había contado, la foto se la mandó a este productor a la marca, a la empresa, entre comillas, y que ella no vio la foto. Él le comentó que le había sacado una foto que se le había mandado a la empresa.